A ver, el tiro, va Va arriba el lanzamiento Y, che, enfocaron todo ¿Qué hacemos? Y vamos una vuelta más, ya que enfocaron todo Lo que no enfocaron tiene posibilidad Arriba, va, lanza Corto, no te preocupes A ver, tranquilo, eh Ahí está Bueno, va queriendo, va queriendo, de a poco Usted, maestro Flexione la pierna, eh Eso Arriba, va, lanza Buena suerte, acá, el compañero A ver si la mete No, dos de dos, afuera A ver, vos Tampoco ¿Qué hacemos, profe? Enfocaron todos, chicos